Para meterse al juego, se ocupan muchos huevos Quiere ganar dinero, arrímese al terreno Ando con accesorios, cuidando el territorio Mi power es notorio, el más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios, para hacer envoltorios Cuento en el escritorio, el más cabrón aquí soy yo Ando con tubos empotrados, calibre 50 Las camionetas llevan clavo, pura metralleta Ando jalando, el que me mira me saca la vuelta El que se acerca no la cuenta, a mí me vale verga Mi vestimenta, el mero estilo del pachino Y unas joyas que brillan más que el oro de Aladino En la bocina, pura rola de chalino Arriba de la troca, tiro mo por el camino Relacionado, conectado, un influyente Mexicanos y colombianos, buenos clientes Por mis paredes americanos, sangre caliente En terreno californiano, el viento verde Suenan los radios, todos entran en acción Con los fierros tocamos matar y le di de rum 30 segundos y tumbamos el cartón El show ha comenzado y por rum, por rum, por rum Ando con accesorios, cuidando el territorio Mi power es notorio, el más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios, para hacer envoltorios Cuento en el escritorio, el más cabrón aquí soy yo Plantas de mota, tequila y bronca, loca, la vida es corta Psychos en la troca, mis ojos se nota Nunca ando solo, ratico con mi flota Y si me andan buscando me van a encontrar Por el malecón bien high, está y criminal Me dicen el ilegal, con el mero principal Ando con gente real, balas, drogas, mujeres y dinero No me confío de los traicioneros Soy bandolero, soy un perro callejero Mi cuenta con mucho cero, siempre tengo lo que quiero Contando lana, fumando marihuana Una caguama, tequila y jainas Tenemos polvo del que te aliviana Me cuida Dios y la Virgen Guadalupana Ando con accesorios, cuidando el territorio Mi power es notorio, el más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios, para hacer envoltorios Cuento en el escritorio, el más cabrón aquí soy yo Ey, guacha, aquí seguimos por la calle Calibre 50 Cuento Sierra Con la Santa Carnal Spin en la producción, cabrón 2000 y siempre Música de calle, loco Viva México El más cabrón aquí soy yo Música de calle, loco Música de calle, loco